Por el momento, el coche no es muy cómodo para mí, pero entiendo mucho más cómo maximizar el rendimiento, así que es algo que es bastante bueno para nosotros, y en Bahrain, por cierto, no lo puse junto. Debería haber estado en la primera fila, se refiere a Bahrain. Estás hablando de una décima o así, por lo que estás ordenando las cosas en la carrera. No teníamos la configuración correcta con nuestros reglajes y no somos buenos cuidando el neumático, así que mi carrera fue básicamente contra Carlos Sainz, que contra... o sea, sé, más contra Carlos que contra Max Verstappen, ¿no?, durante el gran premio de Bahrain. Han pasado dos carreras y por fin Sergio Pérez está empezando a hablar, ¿no?, y está empezando a reconocer, bueno, lo que ya muchos de nosotros sabíamos, ¿no?, por otras tantísimas declaraciones, pero es cierto que hasta que un piloto medio lo confirma por su boca, hay que estar como esperando, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos aquí, señores, ya tenemos la declaración del propio piloto mexicano, argumentándonos que evidentemente no hay ni punto de comparación entre la comodidad que tiene Max Verstappen en su monoplaza a la que él mismo tiene. ¿Cuál es el kit del asunto? Lo que ya hemos hablado hace poquito en vídeo, chavales, y también Sergio aquí nos lo ha reconocido. La mayor diferencia en comparación al 2023 es que ahora, sobre todo en el 24, sabe ligeramente más, quiero decir, ¿no?, porque en el 23 ya lo entendía, pero ahora en este 2024 sabe mucho mejor cómo maximizar la herramienta que tiene Max Verstappen. ¿Y cómo se puede maximizar? Pues no toqueteando demasiado el monoplaza, que es lo que, como te digo, ¿no?, si has estado por aquí recurrente en el canal, hemos hablado en estos últimos días, ¿no?, que era cosa que hacía, por ejemplo, en el 2023, ¿verdad?, intentar modificar, a ver si juguetear un poquito con el setup, con la configuración del monoplaza, a ver si se lo podía acoplar a su estilo de conducción. Ha visto que eso es complicado y ya sabe cómo maximizar este 2024. ¿Y cómo lo está maximizando Sergio Pérez? Pues en vez de toquetear y jugar con el setup y la configuración del monoplaza, jugar consigo mismo, con su propio estilo de conducción, o sea, acoplándose a la forma de conducir de Max Verstappen. Así está viendo que sí que puede quizás cerrar un poco más esa brecha, pero lo que yo os he comentado también en estos últimos vídeos, señores. Eso, vale, es como, pues, por ejemplo, típico equipo que copia a la escudería dominante en ese momento. Vale, vas a cerrar mucho la brecha, le vas a poner contra la espada y la pared probablemente en determinadas carreras, pero, chavales, al final, a la larga, ¿no?, mejor dicho, es prácticamente imposible que le superes, porque como mucho solamente lo vas a poder igualar, ¿no?, ya sea a esa escudería o ya sea, en este caso, a ese piloto, ¿no? Por muy bueno que fuese Sergio Pérez copiando a Max Verstappen, debería de ser, ¿vale?, metafórica... Bueno, no sé si metafóricamente hablando, pero ya me estáis entendiendo, ¿no?, debería de ser Sergio Pérez mejor que el propio Max Verstappen para que fuese más rápido que Max Verstappen. No sé si me ha explicado de la mejor forma posible, chavales, yo en mi cabeza lo he entendido, pero igual lo he explicado de una forma un poco rara, ¿no?, pero, como te digo, es lo que puede pasar perfectamente en un mundial de los constructores, ¿no?, mismamente, todos copiando a Red Bull, vale, vais a cerrar la brecha contra Red Bull, a lo mejor en alguna carrera, una Ferrari, una Mercedes, una McLaren, le pone contra la espada y la pared, pero difícilmente va a poder realmente estar de tú a tú a la larga, ¿no?, batallando por, pues eso, ¿no?, pues por ejemplo el mundial de constructores o, si lo extrapolamos al de pilotos, por el mundial de pilotos, ¿no?, a no ser que, pues por ejemplo, dos escuadrillas vayan por caminos distintos, pero que sean dos muy buenos caminos, que de esa forma sí que se puede llegar a esa pelea y sí que puede existir esa confrontación, o lo mismo en un equipo, ¿y cómo sería la forma?, bueno, pues básicamente otorgando lo mismo, ¿no?, el mismo oído, las mismas bocas, ingenieros competitivos en ambos garajes, gente espabilada, ¿qué ocurre?, que si eso después no ocurre en un equipo, en una escudería y encima le añades el tema de la configuración del monoplaza, que tampoco se escucha a los dos, solamente se escucha a una única parte, pues tenemos eso, ¿no?, que lo único que te queda al final, Sergio, es, pues eso, intentar parecer de lo máximo posible a Max Verstappen y por eso Sergio nos comenta que comprende mejor cómo chupar, ¿no?, esa energía o cómo chupar ese rendimiento al RB20, ¿no? Es difícil, es un poco triste, la verdad, pero de momento está siendo lo más rentable para Sergio Pérez.